Tu me haces falta, tu me haces falta de amarilla, tu amor me mata, tu amor me mata, vida mía, te estoy tomando para enviagarme la barranca, a ver si ha valido esta pasión de llamarada, pero es difícil, es imposible que te olvides, mientras vas como revives, ay que será lo que me diste, si el disco sale y lo escucho por ahí, parece que es un mensaje, que fuera destino a mi, y si de lejos regresas, y yo a llamar en tu vida mía, vas a llorar de tía maría, y se te va a acabar la fiesta, vas a llorar de tía maría, y se te va a acabar la fiesta, y a mis canciones, yo te las canto a tía maría, y la sabana, que está triste vida mía, oye mi vida, como me estás acabando, en Argentina, con aquellos bonitos tantos, todo se acaba, pero no se hacen los hombres, mira que fuerte es un muralla, y la corrida y se la come, pero es difícil, es imposible que te olvides, mientras vas como revives, ay que será lo que me diste, no me haces faltar, no me haces faltar, no me haces faltar la amaría, tu amor me mata, tu amor me mata, vida mía, que estoy tomando, para enfriagarme a la parranda, a ver si apago, esa pasión de llamar aca, todo se acaba, en donde se hacen los hombres, mira que fuerte es un muralla, y la corriente se la come, pero es difícil, es imposible que te olvides, mientras vas como revives, ay que será lo que me diste, y si de lejos no regresas, y yo a llamar a tu vida mía, vas a llorar, menea María, y se te va a acabar la fiesta, vas a llorar, menea María, y se te va a acabar la fiesta,